Según la querella que presentó la entidad financiera Banco Estado por el sabotaje informático al que accedieron diversos medios de comunicación, explicaba que un trabajador abrió un computador personal el sábado en la mañana, momento en que apareció un mensaje en el cual se le indicaba que sus archivos habían sido encriptados y a la vez se debía seguir instrucciones para proceder a desencriptarlo. Una situación que alertó finalmente a esta empresa, pero cuáles son las razones y los motivos de este sabotaje informático, además de saber cuál es la peligrosidad de situaciones como esta. Estos ataques son un virus malicioso que se llama ransomware, del tipo ransomware, el cual no es otra cosa que un software malicioso que se aloja en los computadores a través generalmente de correo electrónico en el cual vienen adjuntos fraudulentos que aparentemente tienen un ícono que es un Word, un PDF, una hoja de cálculo. El usuario lo descarga al computador creyendo que es un archivo de confianza y realmente otra cosa. Hoy es casi imposible recuperar los datos. Lo que le pasó a Banco Estado es que por alguna instancia de los funcionarios descargaron estos archivos y como medida de protección y seguramente el informático a cargo le hizo la observación, cerraron todas las sucursales y tienen que haber desconectado su red de datos, todos los computadores desde internet y han ido estación por estación revisando y eliminando el virus para que no se propagara. Es por esta razón que se recomienda a todos los usuarios el tener cuidado de abrir cualquier tipo de información en el correo de su empresa o en el de su propia casa. Finalmente situaciones como esta están muy cercanas. Y a la vuelta de la esquina. Me preocupa mucho que los funcionarios sean muy confiados en la tecnología que lleva un computador. Hacen sus transacciones, hacen pagos por internet, sus cuentas. Y no se preocupan si el computador está actualizado, si tiene el antivirus actualizado. Y llegan la rapidez, lo inmediato, pagan sus cuentas. Guardan sus usuarios o contraseñas en un computador compartido, como en una parte empresarial. Yo con un par de clics me ingreso, por ponerte un ejemplo, el browser más utilizado que es el Google Chrome y llego a 100 contraseñas, 20, 30 contraseñas. Las personas ingresan a su Gmail, le dan sincronizar cuentas, se sincroniza de todos sus dispositivos, su celular, su tablet, su computador personal. En todos ellos ingresaron su usuario y su contraseña de su Gmail y al apretar sincronizar, se exportaron todas esas contraseñas de todos los otros dispositivos a este computador. Son diversas las razones y las acciones que llaman a la comunidad a tener resguardo en torno al uso de las nuevas tecnologías, tomando en consideración que expertos llaman a cambiar la clave cada tres meses, además de utilizar letras en alta, números, letras en baja, además de algún tipo de símbolo para poder seguir protegiendo uno de los aspectos importantes de cualquier ser humano y es su propia economía.